En una reciente entrevista a un medio de comunicación de Colombia, el presidente de ese país suramericano Juan Manuel Santos ratificó que el cese al fuego bilateral puede darse ante de la firma de los acuerdos. Esto si se alcanza en convenios en el tema de la justicia. Sectores sociales allí en Colombia se han pronunciado sobre lo planteado por el primer mandatario. Hace unos días los habitantes del municipio del Bagre en Antioquia le dejaron claro al país que las poblaciones que han vivido la guerra quieren el fin del conflicto armado a través de la salida política. En una reciente entrevista a un medio nacional, el presidente Santos dijo que la justicia transicional puede ser la salida para este conflicto. Es importante entender que la justicia transicional no es una justicia light, es una justicia real que está relacionada a unos cambios, unas transformaciones en la sociedad. Tenemos un conflicto armado ya de 50 años. Según el mandatario la aplicabilidad de esta justicia no será el lugar de la cárcel. Para defensores de derechos humanos los mecanismos de justicia transicional que se acuerden entre las partes deben apuntar a una justicia transformadora que permita transitar hacia una verdadera democracia. La salida para la insurgencia debe ser una salida distinta que parta por la idea de la reconciliación y la restauración. Y por la idea ni siquiera de la cárcel como un mecanismo sancionatorio sino como la justicia concibida como la transición hacia la democracia. Distintos sectores colombianos consideran que la justicia transicional debe aplicarse también a quienes han cometido crímenes de Estado, aunque de forma diferencial. Para el congresista Lirio Uribe debe primar la posibilidad de verdad y garantías de no repetición, para lo que serán necesarias reformas estructurales. Sí debería existir una asamblea nacional constituyente elegida popularmente con participación de muchos actores políticos que han sido excluidos de la vida nacional. Porque mi impresión como congresista en Colombia es que este congreso no quiere hacer las reformas estructurales que necesita este país para un escenario de posconflicto. Por ahora el presidente Santos planteó la posibilidad de crear un pequeño congreso transitorio para implementar los acuerdos de La Habana. Sectores sociales destacan la importancia de que comience a ambientarse la discusión. Pero señalan que será una asamblea nacional constituyente la que permitirá forjar una nueva institucionalidad a favor de la paz. Lorena Hoyos Telesur, Bogotá, Colombia.